Continuamos en nuestra mesa de análisis, como todos los miércoles, con Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Temas nacionales o internacionales, porque implica Estados Unidos, el juicio contra Genaro García Luna. Pues como que hay una urgencia del presidente López Obrador, lo hemos visto con cierta insistencia, ¿no? La urgencia es muy obvia, Gregorio. El juicio a García Luna es el juicio más emblemático de seguridad, narcotráfico y vinculaciones del poder en México con el crimen organizado. Traducido al español de por qué el gobierno de Felipe Calderón hizo de la Secretaría de Seguridad Nacional con Genaro García Luna al frente el mejor ente de protección para el cártel de Sinaloa. Eso es todo, porque García Luna tendrá que salir a decir quién le ordenaba proteger al Chapo y a su familia. Cosa curiosa porque a este señor también le están acusando de lo mismo. Es decir, aquí lo que yo creo que el presidente quiere uno es que se sepa que el que comenzó la protección al Chapo, al que se le escapó primero fue Fox, pero Fox lo mantuvo ahí en medio. El que ya le dio protección completa, precisamente porque García Luna que secuestró al propio presidente Calderón con diferentes cosas e informaciones que le tenía, pudo proteger al Chapo. Ahora vamos a ver qué va a suceder y yo creo que esto va a ser fundamental en la visión del presidente López Obrador para mover la aguja en el 24. Exacto, tendría alguna implicación rumbo a la elección del año próximo. 100%. Ahora, ¿pero llegaría hasta Calderón el tema? Sí, totalmente llegaría hasta Calderón. ¿Pero con implicación así de que lo manden, que diga Estados Unidos venga para acá? Por lo menos que lo sienten a declarar. ¿Así? Así, por supuesto. Doctor. Yo no me muestro tan optimista como para que lleguemos a eso, porque recordemos que García Luna fue reconocido por la propia DEA, por el gobierno de los Estados Unidos. Y es claro que aquí hay un fenómeno de un tema muy complicado, donde no nos vamos a encontrar blancas palomas, por supuesto. Es lo que se conoce como los sótanos del poder, mucho de esto que ahora se está ventilando. Y en esa ventilación quedan afectadas no solamente autoridades mexicanas, también las autoridades estadounidenses. Y muy probablemente va a haber un freno a la información y en un descuido. Y de repente esto tiene un final inesperado. Yo creo que sobre esto simplemente hay que estar muy atentos, saber qué es lo que sucede. Pero sí, la verdad, creo que difícilmente vamos a tener una claridad de esto. Ellos mismos van a reservarse muchas cosas, como lo hicieron en el juicio anterior de Chapo Guzmán. Entonces, bueno, pues vamos a esperar. Vamos a estar a la expectativa, interesados. Pero nada más así rapidito. La idea de los sótanos del poder es un concepto muy curioso, porque hubo un tiempo en que pasaban cosas terribles, que no estaban a la vista, pero que nos permitían salir a cualquier hora de la casa, ir a McAllen, etcétera. Sí, y se llama así sótanos justamente porque ahí no queremos ver. Y es para seguir el símil de Héctor Aguilar Camín. Es como llegar a un restaurante y tener un filete muy bien servido, sí, muy bonito, pero no querer ver lo que sucede en el rastro para que podamos tener ese filete en la mesa. Entonces, un poco está en eso, las ideas de transparencia, de derechos humanos, etcétera, han ido ventilando esos sótanos del poder y nos generan esta situación de horror, donde es un intercambio de horrores. El horror que teníamos ahí en esos sótanos por el horror que ahora tenemos todos los días, todos los mexicanos en esta situación. Yo creo, Gregorio, que Estados Unidos le ha invertido tanto, no solamente económicamente, sino también mediáticamente y políticamente a Chapo Guzmán y a García Luna, que no pueden quedarse en cosas vanas, porque eso le costaría políticamente a Biden el 24 también. Claro, y esta petición que hace Joaquín Guzmán Loera, que le envíe a través del abogado al presidente López Obrador que lo traiga de regreso a México, que porque lo tratan muy mal allá en Colorado. Pues a mí me dicen que los favores se le piden a los amigos. Yo creo que lo más relevante es que pone el tema, el tema de la legalidad de la extradición, casualmente cuando justamente en ese dilema está su hijo. Ya, claro. Entonces puede ser un mensaje también, en el sentido de que Peña Nieto y Videgaray no fueron rigurosos en el cumplimiento de la ley de extradición. Ahí te encargo que tú sí lo seas. A ver, yo creo que después de lo que ocurrió adentro de la bestia entre Biden y López Obrador, lo que vamos a vivir entre febrero y septiembre, octubre de este año va a reflejarse en todo esto que estamos viendo. Vámonos con el programa electoral, porque este tema Coahuila, 2023, Coahuila y Estado de México. Yo creo que la noticia sigue siendo todavía Coahuila por esta postura del que puso una Mejía y no quiso poner la otra. No quiso poner la otra. La otra Mejía. Como bien dijo Ramón Alberto aquí la semana pasada, ya alguien más lo ha dicho de la misma manera. Y bueno, a ver, ¿qué está sucediendo entonces en el caso Coahuila, en donde se supone que el PRI llevaría mano dentro de la coalición opositora? Y por otro lado tenemos a Morena, y por otro lado tenemos a Mejía. Podría ser de tres la elección. Aquí entendamos algo. Mejía se pone como el personaje rebelde porque se supone que estaba siendo apapachado por el presidente para que fuera el candidato en lugar de Guadiana, de Morena, en Coahuila. Que ni Dios le dijo y sobreleche se fue. Sin embargo, las encuestas, famosas encuestas, que como dice Mejía, no son la Biblia, estamos muy evangélicos en estos días, que no son la Biblia, bueno, él dijo, yo voy a irme a postular. Y yo, qué facilidad consiguió Alberto Anaya y al PT un partido satélite... De Morena. De Morena. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no me trago que Alberto Anaya, de sus pistolas y contra la voluntad del presidente, se atreva a sacar adelante a Mejía. Aquí hay un jueguito, un jueguito importante. A ver, de lo que se habla es de que ya hay una especie de semiacuerdo en el que Morena va a ganar Estado de México y el PRI va a ganar Coahuila. Es decir, va a haber un cierto respeto. Y por si acaso se le ocurría al señor Guadiana irse hacia adelante y demás, ya hay un competidor ahí. Hay quien incluso dice que el presidente, queriendo jugárselo al Chueco, a la famosa Alianza por México, lo que está haciendo es creando un anti-AMLO salido de adentro de Morena, que es Mejía, para que le compita a Manolo Jiménez y se divide el voto anti-AMLO entre Manolo Jiménez y Mejía y termine ganando Guadiana. Guadiana. O sea, puede ser de dos pistas. Claro. Puede ser dos opciones. Pero lo que no es esto es una cosa así naturalita, etcétera. No, no, no es casualidad. A ver, una cosa es muy importante. Ricardo Mejía tiene en su haber muchísima información crucial, sensible de la seguridad nacional. Fue el segundo de a bordo, por no decir que el primer operativo del país en la cuestión del narcotráfico. ¿Qué no sabrá y de quién no sabrá? Tiene mucha información, ¿no? Y la información, pues, es poder, ¿no? Así es. Al final del día. Y también está en el panorama nacional, bueno, la elección del 24, y bueno, esa referencia que hizo el presidente López Obrador respecto al grupo opositor y respecto a los priistas específicamente, diciéndoles que pues ya nada tienen que hacer si es que el PAN es quien va a resolver o quien va a determinar candidato o candidato. Que los panistas dicen, bueno, será un panista o una panista, pero también puede ser alguien de la sociedad civil. Así es. Lo que nos queda claro es que no sería ni un priista ni un perredista. A ver, tuvieron que aceptar eso por una situación. Porque en la elección del 23 le dejaron al PRI, el PAN le dejó al PRI, o el PRI le pidió al PAN, déjenme poner candidato en Estado de México y déjenme poner Coahuila. Y a cambio de eso, yo les permito que ustedes pongan, en el 24, alcaldía presidencial, y ya nos dividimos las gubernaturas y las alcaldías, depende de las simpatías de cada estado. Vamos a ver si se puede cumplir. Aquí en este país todo cambia y nadie mantiene su palabra. Ahorita es para junio. Es en el momento. ¿Verdad? Lo que pasa, lo que sí es cierto es que para mí, a mí la foto no me convenció. Sí, bueno, al PRI le dieron lo que ya tenía, da la impresión de que no le dieron gran cosa. Y al PAN le dieron mucho, pero todavía falta para que suceda y ya está teniendo problemas el PAN para eso. ¿Vamos a la lámina, doctor? Sí, porque yo creo que ahí traes buen reflejo de lo que estás platicando. Exactamente, sí. Adelante, por favor. Ya el presidente se pitorreó, pues, de este acuerdo, porque es claro que si el PAN tiene mano, bueno, pues, para la candidatura del DF. Pero bueno, vamos a ver lo que está pensando la muchacha, ¿sí? Sigue estando el tema de la captura del hijo del Chapo arriba, luego la caída del metro, que son los dos grandes temas y ya siguen los temas de inseguridad. Si vemos la siguiente gráfica, vemos cómo el presidente registra un valor de exactamente 64%, cuando la semana pasada fue 64.1. y esto es relevante porque mucha gente tendría la expectativa de que el presidente se desplomara por los accidentes del metro y, sin embargo, no sucede eso. Pero hay otras cosas que vamos a ver más adelante. Si vemos la siguiente gráfica, que nos van a dar una visión totalmente diferente. Por lo pronto, vemos que el PAN se desploma, llega a la línea prácticamente de alerta negativa y en identificación partidista. O sea, le ha costado un poco el agandalle este de las candidaturas, porque la sociedad civil queda marginada aparte de los periodistas. Si vemos la siguiente, vemos justamente lo que les estoy comentando, que el porcentaje de personas donde hay en su familia, por lo menos una que recibe dinero del presidente, llega a 62.7. O sea, el presidente registra 64% y 62.7% están recibiendo dinero. O sea, hay una distancia de 1.3. Cuando hubo un tiempo en que le metía 50% y le rendía 70%, o sea, tenía una ganancia de 20%, ahora está teniendo una ganancia de 1.3. O sea, está teniendo rendimientos de creciente y eso es algo que le puede tronar al presidente en cualquier momento. Si vemos la siguiente, vemos cómo Morena se beneficia también en intención de voto para la presidencia. Si vemos la siguiente, vemos pues que Claudia Sheinbaum, que estaba teniendo una tendencia a la baja, se revierte un poco, no se va hacia arriba, pero sí en este si pisape que traen con las cosas. ¿Crees que están reflejando el asunto del sabotaje? Por supuesto, si fue sabotaje, si no lo fue. Entonces, subió un poco. Se recuperó un poco, sí, vamos a ver qué sigue la próxima semana. Si vemos la siguiente, vemos pues que en este careo que hicimos inicial para comparar a Sheinbaum con Luis Donaldo Corozo y Ricardo Donaya, pues Sheinbaum tiene una ventaja muy holgada, 38.6 a 19. Y si vemos la siguiente donde ponemos a Marcela Ebrard, pues es una situación muy similar. Eso es básicamente lo que tenemos, sí. Y entonces, para la próxima medición, pues vamos a tener que usar el Top of Mind y vamos a tener otro tipo de personajes. Remate, por favor. Gregorio, bastante triste el hecho de que haya muerto una persona como Javier Libas, toda una institución de la democracia, no solamente en Nuevo León, Monterrey, sino en todo el país. Me tocó vivir con él durante décadas, sus luchas democráticas tanto en Chihuahua como en Baja California, en Nuevo León, y bueno, en fin, reconocido, fue precandidato presidencial del PAN en el 94, es decir, un hombre que nunca cejó, que podía haber tenido una vida cómoda como abogado porque era un hombre exitoso de familias correctas aquí en el Estado, su padre ha sido gobernador del Estado y sin embargo se mantuvo al pie de la cureña siempre luchando por tener, cuando no había ni Inés, ni había nada de todas estas cosas sofisticadas que hay hoy, Javier Libas estuvo ahí y yo creo que valía la pena que el gobierno del Estado y el gobierno de Garza García le reconocieran de alguna manera ese tesón que tuvo para hacer eso. gracias por el comentario pues aquí lo reconocemos ¿no? Así es, yo hice un comentario pues sobre Javier Libas un poco diciendo pues que es un representante de una generación que está en retirada pero que lucha hasta su último aliento por sus ideales. Señores, muchísimas gracias, terminamos lógicamente con este reconocimiento, es lógicamente algo que nos puso tristes ayer y que seguiremos recordando al buen Javier Libas. Gracias Salvador, gracias Ramón Alberto, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Regresamos.